Me ven y me preguntan por qué he visto caro Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Antes mami decía Está todo caro Esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y va pa'l lado Como si fuera un disparo Las reglas yo las rompo Y las reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo mujer Que bebo guaro Tú eres Otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué carajo te importa a ti? 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 ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y ser feliz nunca me ha salido caro Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Mi proveo es caro Y con nadie me comparo Yo le llevo inormal Me miran raro Pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh Que pa' ti soy caro Eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!